Ya todos amigos míos en la casa fueron a buscar lápiz y papel porque la Dulcamara, esta planta que es originaria de Ecuador ha comenzado a venderse también en nuestro país y según el oncólogo Edwin Ceballo es capaz, después de un largo estudio que realizó respecto a enfermas de cáncer y de sida es que esta planta hace realmente milagro no solo eso, sino que cura, atención, cura completamente el lupus y sirve para más de 60 enfermedades que según la medicina alópata tradicional no hay nada que hacer mucha atención porque el doctor ya pronto vamos a decir donde se puede conseguir en nuestro país donde el doctor mismo Edwin Ceballos confirma la efectividad de esta planta mucha atención el inmunológico es el único producto que actúa haciendo este doble papel de estimular el sistema inmunológico si este se haya deprimido y de bajar el exceso de estimulación si este está exagerado exactamente puede hacer retroceder tumores los baja, digamos, al máximo nivel esta planta, dice él, detiene el cáncer reduce en la primera, digamos consumo de ella un 60% de la avanza del sida perdón, y sana completamente el lupus el producto modula el sistema inmunológico deprimido vale decir, le vuelve a regalar todo el sistema natural de defensa de tu propio cuerpo para que erradique todas estas enfermedades y obviamente, como decía 62 finalmente son las enfermedades que supuestamente la medicina alps dice que es poco y nada lo que se puede hacer y esta plantita la erradica completamente han hecho estudios incluso en algunas universidades como la Universidad de Miami que comprueba la efectividad de esta planta exactamente, o sea fue una revolución completa esto en Ecuador que se saca una planta que nace en el Amazonas de ese país y este doctor que como formador es oncólogo un médico especialista en cáncer que después, digamos de hacerle todas las pruebas vía para ver demostró que los resultados son realmente inmediatos que se puede ingerir ya que ha sido sintetizada en cápsulas como él lo logró que es el nombre VIRM así como le puso o derechamente aplicarse así como extrayendo parte, digamos de las gotitas, digamos al ser comprimidas en la mano de esta propia planta ¿cómo se llama? VIRM V-I-R-M exactamente es el nombre que le puso a este remedio envasado que está hecho sobre la base del extracto de la savia obviamente de esta planta que es Dulcarama tenemos un testimonio al respecto escuchémoslo de sus propias palabras mira eso sufría de convulsiones desde pequeño él empezó a dar las convulsiones de los 3 años de edad quedaba inconsciente totalmente nosotros parecía un muerto ya el niño cuando él volvía ya de la convulsión pues la primera impresión era que no le reconocía no sabía nuestros nombres o sea no sabía quién era no sabía hablar no sabía decir ni una sola palabra ni papá mamá nada absolutamente nada él se olvidaba de todo desde que empecé a tomar ya no me ha dado nada también he recuperado un poco más de mi memoria ya está mejor no ha tenido convulsiones ya un año ¿te das cuenta? es una persona que está afectada donde la medicina nutricional poco y nada tenía que hacer solo con el tratamiento de esta planta que para variar digamos es muy reducido en costos y que sus beneficios son prácticamente infinitos la persona terminó sanándose completamente suele ocurrir que con este tipo de cosas las personas digo en general la ocupan como último recurso y finalmente yo creo que cada vez más era establecido que debe ser el primer recurso exactamente mantener tu sistema inmunológico completamente sano a partir digamos que hay que prevenir mejor que curar porque obviamente la planta se le llama milagrosa como tanta otra como la moringa por ejemplo que es capaz de retroceder incluso complementar alguna quimioterapia pero sin embargo cuando tú la tomas de antes finalmente lo que hace es evitar que cualquier enfermedad asalte tu cuerpo no me cabe duda que la naturaleza nos está guardando y nos ofrece todas las soluciones con respecto a las enfermedades incluso estas que son gravísimas exactamente amigo mío bueno mucha atención porque para ustedes que quieran conseguir esta plantita digamos que en programas posteriores perdón vamos a dar más detalles fíjense que vamos a dar una dirección obviamente una página web y ya de antemano le digo acuérdense paciencia porque cuando se meten muchas personas en un comienzo votan la página y va a parecer que no está disponible pero posteriormente digamos se vuelve a recuperar así que con paciencia y como siempre les digo llamen primero los que realmente la necesitan y después ahí está la página ahí está apareciendo www.soalvida.com ahí es donde en nuestro país es posible conseguir digamos la Dulcamara que soluciona sida soluciona cáncer y otras tantas enfermedades supuestamente impurables grandes alfates como siempre con muy buenos antecedentes y datos y datos y datos